Con estas canciones y melodías Vivimos los más bellos recuerdos Que quedan grabados en nuestra memoria Y en nuestro corazón Cuantas veces te he dicho yo Nunca te juegues con el amor Cuantas veces te he dicho yo Nunca te juegues con el amor Pero tú nunca me has hecho caso Siempre jugaste con el amor Cuantas veces te he dicho yo Nunca te juegues con el amor Cuántas veces te he dicho yo, nunca te juegues con el amor Pero tú nunca me has hecho caso, siempre jugaste con el amor Pero tú nunca me has hecho caso, siempre jugaste con el amor Nosotros te dijimos, no juegues con el amor Mira ahora, cómo estás llorando, sufriendo Eso te pasa por jugadora Ahora me voy lejos de ti, volver contigo ya no, ya no Ahora me voy lejos de ti, volver contigo ya no, ya no Y si algún día tú te arrepientes, eso de nada te servirá Y si algún día tú te arrepientes, eso de nada te servirá Ahora me voy lejos de ti, volver contigo ya no, ya no De nada servirán tus arrepentimientos Ya para qué Lloras, sufres, es lo único que te queda Oye chiquita Ojeita verde de la coca, cuéntame toda la verdad de mi vida Ojeita verde de la coca, cuéntame toda la verdad de mi vida Ojeita verde de la coca, cuéntame toda la verdad de mi vida Y si tú estás y yo te pido un guapá y ya está Recorriendo todo el Perú Costa, Sierra y Selva Ojita verde de la coca Cuéntame toda la verdad de mi vida Ojita verde de la coca Cuéntame toda la verdad de mi vida Naja toda sueños, baby Dice toda sueños, baby Que vuelva y lloran La palabra justa Naja toda sueños, baby Dice toda sueños, baby Que vuelva y lloran La palabra justa Mírala, mírala esa chinita Mírala, mírala esa plaquita Cómo se vacila, cómo se apatea Salta, que salta Mueve, que mueve Una vueltecita, otra vueltecita Qué linda la fiesta, salud, salud Tomando cerveza, salud, salud Mírala, mírala esa chinita Mírala, mírala esa plaquita Cómo se vacila, cómo se apatea Salta, que salta Mírala, mírala esa chinita Qué linda la fiesta, salud, salud Tomando cerveza, salud, salud Y llegamos a Huancapí Edison, Quintaní, Oscurita Una cervecita Otra cervecita Así, 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 así Zapatea, zapatea, zapatea Para Nier y Sandoval, para Nino Los tres del Perú Smith, Miralla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!